El presidente colombiano Gustavo Petro informó que la madre del futbolista de Liverpool, Luis Díaz, había sido rescatada después de ser secuestrada en el norte de Colombia, pero que las autoridades todavía estaban buscando a su padre, quien se encuentra desaparecido. La Fiscalía General de Colombia dijo anteriormente que reunió a un equipo de investigadores para buscar a la pareja en Barrancas, un municipio en la provincia de Cujira, al norte de Colombia. La Policía Nacional confirmó el rescate de la madre de Díaz, Silenis Marulanda.